Este es el perro del día. Las rastas de este canino despreocupado transmiten calma en medio de un día de playa agitado. Se está tomando su tiempo para descubrir una nueva posición de relajación, un nuevo sitio para contemplar, con o sin humano para acompañar. Este es el perro del día. Me encanta el perro del día. Este es el perro del día.